Mi nombre es Oscar Luiz Os Hernández y acabo de, voy a hacer, bueno mejor dicho voy a comenzar a hacer este video verdad donde hice un pequeño programa anteriormente para efectos de que ustedes ya lo vieran digamos y vieran parte del mismo pues todas estas digamos las creaciones de formulario, tablas, consultas, reportes o informes y macro ya en anteriores videos les he mostrado, lo que quiero que ustedes vean es más o menos como es que se construye un pequeño sistema que puede servir de base para hacer sistemas más grandes verdad, lo hice en una forma pequeña para efectos de que ustedes pudieran captar la idea y vean pues como es que se organizan todos los elementos para crear un sistema verdad hoy es, son las 4 y 16 del 29 de febrero del 2020 verdad este es más que todo un pequeño programa para digamos llevar el control de unos viajes de materiales verdad que casi siempre en todas partes del mundo se realizan como por ejemplo arena, cal, piedra cantera, grava, material selecto lo que sea verdad, lo que se necesiten para construcción verdad ok entonces les comienzo a explicar verdad, hice 4 formularios, creo yo que son 4 verdad uno que es el menú principal, uno que es el menú principal, quiero ver, vamos a revisarlo primero aquí solo puse para, no les he sellado para que ustedes pudieran ver todos los elementos que compone este pequeño programa uno de ellos cree una tabla verdad, una tabla cree 4 consultas tres de ellas son cuando ustedes vean este simbolito aquí como un fósforo verdad, es digamos estos dos símbolos sirven para que se ejecuten operaciones verdad consultas de operaciones o de cálculo estas son consultas generales por ejemplo en esta, bueno lo voy a explicar poco a poco verdad para que ustedes vayan entendiendo aquí tenemos también cree dos formularios que el formulario de viajes materiales y un formulario principal verdad correcto cree también dos informes uno que se llama informe de viaje por rango de fecha y otro informe de viaje por rango de fecha resumen o sea uno es un resumen general y el otro es un informe resumido o condensado y aquí está una macro cree cree entonces para que ustedes vean el funcionamiento ahorita voy a cerrarlo para que ustedes vean todo verdad que se den una idea este formulario de viaje materiales verdad es como cualquier formulario que cree verdad donde yo puse un ID de polio o sea un control consecutivo autonumérico la fecha la cantidad de viajes el material que iba a ser verdad que este digitado el precio y si lleva un impuesto IVA y el monto que va a ser verdad aquí este si ustedes se fijan aquí este es de la tabla que está aquí vamos a verla es esta tabla que está aquí vamos a hacerlo con botón derecho y vamos a decirle vista de diseño para que ustedes lo puedan ver ah bueno lo tengo abierto no lo van a poder bueno no importa vamos a darle a estar ok entonces si ustedes se fijan en la tabla aquí yo cree un ID de polio verdad autonumérico que dice que va a estar ordenado o indexado sin duplicado o sea el va a crearse 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente verdad porque aquí te dice que está baño entero largo incremental o sea se va incrementando los valores cada vez que uno vaya metiendo un dato entonces además es una llave es como decir nosotros tiene una llave este campo forma parte de una clave principal de la tabla verdad entonces esto es lo que se va numerando verdad que lo ocupo más que todo para efectos de de un control como para factura verdad el número de factura aquí está la fecha digamos la fecha donde se regresa la operación que le puse formato fecha corta cantidad de viaje verdad es entero largo para yo poner un viaje dos viajes tres viajes cuatro viajes viajes no lo puse con decimales porque no vamos a colocar 1.5 viajes no o son un viaje o son dos viajes pero no puede ser viaje y medio verdad el material que es un texto corto verdad texto corto donde uno va escribiendo el tipo de material que vamos a colocar aquí está lo que es el precio el precio de que va a ser doble estándar verdad que es para efectos de cálculo el tamaño del campo es doble estándar de dos decimales que significa que cuando nosotros ponemos doble es porque esto casi siempre es en los campos que son numéricos pero lo ocupamos doble para efectos de cálculo verdad aquí estándar es para que ustedes vean que tiene digamos por ejemplo puede tener decimales y una coma que separa los miles verdad y y los decimales con los que vamos a trabajar lo mismo que el impuesto lo mismo que el IVA pero en este caso el IVA va a ser porcentaje se lo puse en el meter numérico y estándar se lo puse porcentaje porque nosotros vamos a escribir 15% 15% y así sucesivamente dependiendo verdad total de IVA doble de estándar dos decimales y total ok que significa ok cuando nosotros coloquemos cantidad de viajes vamos a colocar uno vamos a colocar un precio que cantidad de viajes por por el precio nos va a dar el total del importe aquí cuando coloquemos el IVA y vamos a calcular vamos a poner cuál es el porcentaje si pusimos 15% lo que va a ser el total que va a ser cantidad de viajes por precio nos va a dar el importe el importe por el IVA por el porcentaje nos va a dar el total IVA y después el total general va a ser igual a decir importe más el total IVA igual al total verdad eso es lo que da ahora ok en la parte de búsqueda si ustedes se fijan aquí no hicimos no hicimos ningún tipo de operación todo está normal o sea simplemente creamos los campos verdad el como le dije el ID de folio que es autonumérico verdad que se va incrementando la fecha la cantidad de viajes el material precio y así sucesivamente conforme van a ser numérico a partir de aquí ahora ustedes ya lo pueden ver en el formulario que cree me pongo aquí y ahí está miren el ID del folio que es el numérico si ustedes se fijan yo me muevo ahí está el número 2 número 3 número 4 aquí está la fecha que vamos grabando la información verdad la información la cantidad de viajes que se realizaron el material que hay donde ustedes escriben que pueden poner cualquier cosa puede ser arena ahí pusimos nosotros puede ser que coloquemos arena graba material selecto lo que sea verdad aquí le colocamos el precio entonces cuando nosotros agramos 1 por 100 nos va a dar 100 a esto le multiplicamos el 15% nos va a dar digamos sería 100 perdón sería 15 y al sumarlo serían 115 100 más 15 va a dar 115 ok y así sucesivamente van a hacer todos los movimientos que se realicen en el siguiente registro fue 1 fue de 100 fue el 15% este fue fueron dos viajes pero en este caso fue de arena a otro arena a otro precio ok entonces yo voy digitando toda la información aquí y después de eso esto alimenta a esta tabla que está aquí que si ustedes la quieren ver ya abierta digamos veamos aquí los datos ahí está miren ahí están todos los movimientos que registré la fecha con que lo registré la cantidad de viaje el tipo de material el precio que están aquí verdad del material digamos la graba así en Córdoba o 100 dólares o como bueno 100 Córdoba entonces sería 1 por 100 me da 100 correcto como le estoy clavando como le estoy colocando el 15% 100 por 15% son 15 entonces cuánto me va el total que voy a cobrar va a ser 100 más 15 me da 115 lo mismo el otro igual aquí 102 por 120 me da 240 240 por el 15% me da 36 entonces 240 más 36 me da 276 entonces ya estos cálculos como se realizan estos cálculos ustedes ya lo van a ver ahorita por ejemplo miren voy a quitar esta información bueno esto es lo que grabé voy a quitar el 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 importe voy a poner aquí 0 para que ustedes puedan ver toda la información verdad voy a quitar voy a quitar el también los los totales aquí y después lo vemos verdad ok perfecto esto es lo que normalmente grabamos aquí vamos lo salvamos bueno salimos es lo que grabamos aquí que vamos colocando 3 el folio número tal que es autonumérico que se va incrementando la fecha que vamos colocando igual nosotros elegimos que fecha va a ser cantidad de viaje el tipo de material el precio que va a tener que esto lo digitamos también y digitamos también el precio el porcentaje de IVA le decimos salir perfecto ahora aquí si ustedes se fijan aparecen unos cálculos verdad aquí dice cálculo de importe esta es una consulta que hice se lo voy a enseñar lo voy a diseño viste diseño y es simplemente vamos a abrirlo y van a ver que cosa es la tabla control que es la tabla que tenemos aquí la agregamos y le colocamos dice el importe es igual a decir de la tabla cantidad de viaje o sea este campo por el campo precio eso es lo que quiere decir aquí si ustedes ven control en la tabla control y aquí el campo cantidad de viaje por la tabla de vuelta que es la misma control por el precio entonces cantidad de viaje por precio me va a reemplazar lo que es el importe ok esta es una consulta la otra consulta es total total IVA el total IVA es verdad la misma tabla lo único que esta vez es el control importe por el control IVA o sea el campo que habíamos calculado que era el importe lo vamos a multiplicar por el IVA por el porcentaje IVA y nos va a dar el total que va a ser total IVA verdad después nos vamos al cálculo del total que es el cálculo total lo vamos a abrir para que ustedes vean va a ser control o sea el total importe más el control total IVA verdad o sea va a ser el total del importe más el total IVA nos va a dar el total que es este verdad hice estas consultas ustedes ya saben en los como se llama en los en los en los videos anteriores ustedes ya vieron esto verdad lo que quiero es que ustedes vean que como es que se va estructurando todo aquí hice también otra consulta que se llama consulta de viaje por rango de fecha le hago viste diseño si ustedes se fijan puse aquí está la consulta dice coloque el campo que se va visualizar que va a ser el ID de folio que es el número de control después coloque la fecha después cantidad de viaje material precio importe importe total IVA no puse IVA porque eso es solo para sacar los totales total IVA y por último total verdad ok si ustedes se fijan aquí le puse entre fecha inicial y fecha final le puse aquí en la parte el criterio en la parte de fecha para condicionar la consulta que significa que si yo digamos por ejemplo yo lo mando a ejecutar esta consulta verdad por ejemplo él me va a pedir un rango de fecha que fecha le voy a poner aquí por ejemplo primero de febrero del 2020 fecha inicial me vuelve si usted se fijan ahora me pide y fecha final me pide la fecha final digamos hoy es 29 de febrero del 2020 le voy a aceptar y me presenta los datos aquí si usted se fijan no hay ningún dato porque yo había borrado eso no importa eso estamos probando para que ustedes vean cuando yo haga ya un solo la ejecución con estos cálculos que ven ustedes aquí con esta consulta de cálculo él me va a totalizar el importe después me va a totalizar el total IVA y después me va a totalizar el total ok el otro que es rango de fecha resumen que es lo que hace en los mismos campos lo único que lo que hago es que voy a sumar aquí la cantidad de viajes y voy a sumar el importe el como se llama el total IVA y el total total esto para que lo hago porque simplemente por los dos reportes que voy a sacar verdad o sea en otras palabras yo digamos si yo lo mande a ejecutar esto por ejemplo él me va a pedir fecha inicial primero de febrero del 2020 y 29 de febrero del 2020 por ejemplo y inmediatamente si ustedes se fijan aquí ya me aparece un resumen total me aparecerán los resumen de cada uno de ellos aquí no aparece nada aquí por el hecho de que no he hecho los cálculos lo estoy haciendo separado para que ustedes vayan viendo cada cosa que se tuvo que hacer verdad ok ya dijimos que teníamos el formulario de viajes y materiales que es el mismo este y tenemos el formulario principal que abarca todo esto también tenemos en el formulario en el menú principal tenemos el informe de viajes por rango de fecha que es el que está aquí que está aquí y el informe de viajes por rango de fecha resumen que es el que está aquí ok y tenemos esta macro o sea estos botones llaman llaman este formulario de viajes materiales manda a llamar a este este informe de viajes ay bueno perdón no voy a calcular nada este informe va a llamar a este y este botón va a llamar a este ok y este para salir de la aplicación ahora hice una macro le voy botón derecho para que usted vea editarlo verdad que normalmente yo hago cuando yo creo yo pongo mostrar todas las opciones para que yo al seleccionar aquí cada cosa por ejemplo voy a ir aquí por ejemplo en este caso yo selecciono las opciones esto ya lo hice en otros videos pero para que ustedes sepan esto es activar advertencia que cosa es para que cuando se mande a hacer cálculo no me pregunte ejecuto tal cosa ejecuto esta consulta o ejecuto este informe nada o sea que no me pregunte nada simplemente que lo haga lo otro es que aquí ya comienzo a abrir aquí ya comienzo a hacer en vez de hacerlo individual de cada uno de los cálculos aquí no lo hago uno solo total con una sola macro que la mando a llamar después ahí lo voy a ver cuando la mando a llamar que es para hacer el cálculo del importe o sea mando a ejecutar la consulta de importe después la consulta de total IVA y después la consulta de cálculo total es para hacer los cálculos ya lo vamos a ver ahorita y eso es todo entonces que es lo que voy a ver si ustedes se fijan yo lo primero que hago en el formulario de viajes de materiales agrego la información ya la agregué ¿verdad? agregué como dije perdón el folio es autonomérico agregué la fecha después la cantidad de viaje el material que aquí lo digito ¿verdad? sea sea grava sea arena sea material selecto lo que sea piedra cantera etcétera pongo el precio del producto ¿verdad? y el impuesto si se le va a grabar impuesto si yo no quiero grabar impuesto simplemente no pongo nada ahí y él me va a calcular por cero y solo me va a hacer el cálculo del importe multiplicado que va a ser la cantidad de viaje por el precio ¿verdad? bueno aquí los botones de siempre que es buscar agregar guardar eliminar ¿verdad? y después moverte entre los registros primero siguiente anterior último y salir del formulario entonces vamos a verlo ahorita como se ejecuta si ustedes se fijan aquí cuando miramos el control la tabla de control teníamos aquí el importe allá se ejecutó porque mandé ejecutar lo voy a borrar esto voy a ponerlo todo en cero para que ustedes lo puedan ver todo los cálculos ok ok lo volvemos a salvar y lo van a volver a ver si ustedes se fijan si yo me vuelvo a meter a la tabla aquí no hay nada no hay importe el importe está en cero todo el total IVA está en cero y el total está está con este en cero entonces cuando yo mande ejecutar si ustedes se fijaron aquí en la parte de cálculo él ejecuta el cálculo del importe el cálculo de total IVA y el cálculo de total o sea estos campos los va a calcular ok pero cuando yo esto como en que momento se calcula cuando yo mando el informe en el informe vamos a hacerlo aquí le damos botón derecho le decimos viste diseño y nos vamos a ir a este botón digamos informe de viaje por rango de fecha le decimos botón derecho nos vamos a propiedades y en la parte donde dice eventos hay una macro incrustada le damos clic aquí y que lo que hace simplemente me manda a decir que no que no haya ninguna advertencia para o sea que no me pida nada que simplemente se ejecute que aquí realiza los cálculos después de realizar los cálculos él viene y manda a llamar el informe que estoy llamando entonces una sola vez hago todas las operaciones o sea que significa que yo estoy de una sola vez mandando antes de que cuando yo toque el botón aquí él manda a como se llama a hacer los cálculos o sea ejecutar estos tres cálculos el cálculo de importe el cálculo total de IVA y el cálculo total para efecto que esta tabla de control se llene en este campo importe total IVA y total van a verlo ahorita ah bueno y lo mismo va a ser para el informe de viajes por rango de resumen le doy botón derecho propiedades ahí está la macro incrustada le doy aquí si ustedes se fijan lo mismo la advertencia me la deshabilita realiza los cálculos de los campos verdad de la tabla y abre el informe de viajes por rango de fecha resumen ok vamos a mandarlo a ejecutar para que ustedes vean todo el proceso lo vamos a lo abrimos viste formulario y decimos ahora informe de viaje cuando le digo aquí él me va a pedir nada más ya mandó a hacer los cálculos en las tablas estos tres cálculos el cálculo de informe el cálculo de total IVA y el cálculo de total de esta tabla y me va a pedir en la consulta después se ejecuta la consulta donde él me pide un rango de fecha para sacar el informe entonces le pongo primero de febrero por ejemplo puede ser cualquier rango de fecha dependiendo de lo que queramos mandar imprimir primero de febrero al 29 de febrero del 2020 le damos a aceptar y aquí está miren fíjense bien aquí está el ID del folio vamos a hacerlo más pequeño esto para que lo veamos bien ok si ustedes decían informe de viaje por rango de fecha que dice el ID del folio aquí está 1,2,3,4 todo como va autonomérico la fecha con que grabé los movimientos en la tabla la cantidad de viaje que grabé en el formulario de la tabla el material que registré verdad que digité y los precios correspondientes aquí ya me hizo el cálculo del importe el total del IVA y aquí me sacó el total total si ustedes suman todo esto 115 más 115 más 276 276 son 6,80 vamos a ver si es cierto vamos para acá vamos a ver si me abre la calculadora la vamos a minimizar listo está muy grande ok dice aquí bueno si uno dice primero si uno dice 1 por 100 son 100 1 por 100 son 100 2 por 120 2,40 2 por 120 2,40 100 por 15 100 por el IVA que el 15% nos da 15 lo mismo aquí 240 por el 15 nos da 36 verdad ahora si nosotros sumamos 100 más 15 nos da 115 lo mismo aquí y aquí 240 más 36 276 lo mismo aquí entonces si sumamos todo esto nos debería dar 680 vamos a ver si es cierto decimos 115 más 115 más 276 más 276 nos da ah bueno 782 ya con todo el IVA verdad pero si nosotros sumamos esto sería 100 más 100 200 aquí tenemos 240 más 240 son 480 más 206 son 680 si sumamos aquí 15 más 15 30 60 aquí 90 66 son más 12 90 más 12 son 102 aquí está entonces sería 680 más 102 son 782 lo mismo que aquí si lo hacemos si lo hacemos individual van a ver ahora vamos a sumar primero el importe 100 más 100 más 240 más 240 entonces 680 que está aquí el importe ahora vamos con la parte lo que es el IVA 15 más 15 más 36 más 36 son 102 que está aquí total IVA ahora vamos a sumar los dos que serían si sumamos esto 115 más 115 más 276 más 276 nos da 782 que es lo mismo que hubiera sumado los dos totales 680 más 102 son 782 se fijaron ahí está ahí está el informe ya hice sus cálculos vamos a ver si es cierto cerramos y vamos a ver la tabla la tabla ahora ya han de estar ya los campos llenos le damos aquí si ustedes se fijaron ahí está el importe ya se hizo el cálculo que 1% no da 100 lo mismo que aquí 100 por 15% no da 15 después 100 más 15 nos da 115 y están ya los campos llenos perfecto está bien ahora vamos a sacar el otro reporte le damos informes si ustedes se fijan aquí antes para que antes que vean tanto aquí miren en la tabla nos aparecen 4 registros en el informe si ustedes se fijan nos tienen que aparecer los mismos 4 registros primero de febrero del 2020 al 29 de febrero del 2020 nos da son 4 registros 1, 2, 3, 4 ahora en el resumen nos debería de sumar por ejemplo en este caso el material grado nos debería de sumar estos dos artículos y después nos debería de sumar estos dos artículos que son diferentes lo vamos a sumar vamos a ver ok viaje informe de viaje por rango de fecha resumen nos pide siempre la misma fecha recuerden que aquí él hizo primero el cálculo tanto del importe mandó la consulta de cálculo de importe la consulta de cálculo de total de IVA y la consulta de cálculo de total que están metidos en digamos antes de demandar ejecutar la consulta de en este caso la consulta de de viajes por rango de fecha resumen verdad que ella tiene nos pide a nosotros fecha inicial y fecha final que ya lo miramos anteriormente entonces ahora ponemos la fecha primero de febrero de 2020 al 29 de febrero del 2020 si ustedes se fijan ahora en el archivo resumen nos presenta a nosotros el reporte resumen nos presenta ahora solamente dos que nos dice dos viajes fueron dos viajes verdad de 100 son 200 200 por 15 30 200 más 30 230 fueron 4 viajes por 120 480 por 15 por 172 480 más 72 552 si sumamos el importe total importe que son 680 aquí más 3 el IVA 30 más 72 102 que es el IVA y después 230 más 552 nos da 782 que es lo mismo la sumatoria del 680 más 112 782 vea aquí nos aparece ya resumido todo si hubiéramos tenido por ejemplo miles de movimientos de grava y miles de movimientos de arena solo nos iban a sumar nos iban a colocar dos registros pero acumulado la cantidad de viajes que hicieron por cada uno de ellos y su importe respectivo verdad por eso que se llama resumen él los condensa verdad ok ya saben ustedes que para ahorita que para nosotros editar cualquier cosa nos colocamos en el formulario o lo que corresponda digamos por ejemplo voy a cerrar aquí voy a colocar aquí aquí están todos los componentes verdad que son las tablas las consultas tanto de cálculo como consultas generales que nos realizan solo para visualizar datos los formularios verdad el formulario de viaje de material y el formulario principal y los informes los dos informes que hay aquí más los cálculos todo esto donde seleccionemos nosotros y le damos botón derecho ahí podemos ver la vista de diseño y podemos trabajar cualquiera de ellos verdad si nosotros queremos trabajar por ejemplo el formulario nos colocamos aquí botón derecho le decimos vista de diseño y ahí comenzamos a digamos a componer cualquier cosa sea agregar digamos texto etiquetas campos de base de datos botones de ejecución aquí está la parte de diseño donde están todos los componentes que queramos colocar aquí y aquí están donde dice agregar campo aquí están todos los campos de la tabla que agregamos aquí eso se hace en todos los todos los este los tipos de de digamos de componentes que tiene la base de datos lo mismo en el informe le doy botón derecho y digo diseño y aquí yo puedo hacer cualquier cambio que quiera esto ya usted estos cambios ya lo han visto ustedes en los videos anteriores por eso que no les explique esto porque se supone que ya en los videos anteriores ustedes ya pudieron ver cada cosa que realizaba verdad cada componente en los cálculos lo mismo botón derecho y le vamos a dar vista diseño y podemos poder hacerla digamos en este caso perdón en el este la macro que le puse cálculos pues o cualquier tipo de macro yo solo digo botón derecho y puedo hacer cualquier cambio que yo quiera correcto entonces ustedes ya pueden ver como se relacionan las tablas los cálculos normalmente son aplicados a las tablas verdad pueden haber varias tablas y en esas mismas tablas podemos hacer cálculos para varias tablas o cálculos nada más para una sola tabla o solamente visualizar lo que queramos hacer verdad los formularios normalmente es para capturar información o presentar información verdad nada más o visualizarla como dicen verdad en el caso del menú principal es un formulario y ya sabemos que solo le damos botón derecho vista diseño y ahí está como creamos este formulario sencillo solo le damos aquí verdad elegimos los botones que cada uno tiene su cada botón tiene su asistente para para abrir un formulario para realizar una consulta para abrir digamos un reporte o una o una macro verdad cualquier cosa lo que queramos hacer nosotros ok verdad entonces si ustedes podemos combinar todo tipo podemos agarrar muchas tablas muchas consultas muchos formularios muchos reportes yo digamos en algunos en algunos este digamos en algunos sistemas puedo tener que se yo a veces hasta más de 20 30 tablas más de que se yo 20 o 25 consultas muchos formularios así como reportes y también macro pues dependiendo que tipo de sistema sea que tenga que realizar ok entonces ahora ya he dicho esto verdad aquí les dejo acuérdense si estás leyendo esto no es casualidad recuerda siempre que Dios te ama aquí están mis datos de contacto por cualquier consulta que tengan verdad y pues me pueden escribir o me escriben en mi correo electrónico oscar o lsh arroba gmail.com o me llaman amigo ah bueno este es antes que se me olvide este también tiene whatsapp para whatsapp vamos a salvarlo whatsapp para que me puedan de una sola vez escribirme pues verdad estos son algunos de los blogs que tengo verdad pues para que ustedes los vean y se den una idea de 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 todas las cosas en las cuales digamos estoy haciendo verdad este contenido bueno les deseo muchas bendiciones mucho éxito y los espero en próximos en los próximos vídeos bye bye